Hola amigos, fijaros lo que os traigo hoy yo ya he hecho esta receta varias veces pero me gustaba hacerla así de un modo más casero como se hacía tradicionalmente en mi tierra en un cuenco de esto de madera o garnillo yo he hecho cantidades solo para una persona así que si veis las cantidades en la caja de descripción pues multiplicáis esta pipirrana de Jaén, riquísima que para el verano es fantástica si queréis saber cómo la he hecho dentro vídeo pues lo primero que tenemos que hacer para esta receta los ingredientes son la mitad de lo que normalmente yo hago porque voy a hacer una pipirrana para mí solo la voy a hacer aquí en este tornillo o cuenco de madera normalmente las cantidades son el doble entonces lo que vais a ver es para mí solo tengo tres tomates, pera, madurito, sal, aceite de oliva, vinagre, una lacita de atún un huevo duro, medio pimiento verde que he cortado y un diente de ajo pequeñito o si es grande pues lo dividí en un tercio lo primero que voy a hacer es machacar aquí mismo junto con el ajo y un poquito de sal y también la yema del huevo voy a empezar a majar bien esto normalmente yo suelo hacer también esta receta este majao pasándolo por la batidora pero bueno, lo voy a hacer así de modo tradicional que es como en mi tierra Jaén se hacía una vez que hagamos una masita le vamos a incluir de los pimientos del pimiento troceado lo vamos a incluir también pues la mitad prácticamente dejadme que esto lo vaya yo machacando y ahora os muestro una vez que ya veis lo he machacado es opcional hay gente en mi tierra que no le pone vinagre pero yo si le pongo una gotita de vinagre aquí mismo y también vamos a ponerle un chorrete de aceite de oliva y continuamos machacando emulsionando el aceite para que se haga una pasta aquí lo tenemos madre mía como huele ya esto es aroma de verano de mi tierra mirad los tomates es opcional pero yo los he pelado me gusta quitarle la piel ahora los voy a partir le voy a escurrir un poquito el líquido y los voy a trocear ahí encima aquí los tenemos mezclamos con esta base de sabor que hemos hecho nuestros tomates bien que se embadurnen y a continuación vamos a incluirle también el pimiento que habíamos troceado que nos quedaba y la clara de huevo que también yo la he hecho también en trocitos pequeños pues vamos a mezclar todo esto una vez que lo hemos mezclado a continuación le ponemos una lata de atún que es opcional también puesto que antiguamente la pipirrana no llevaba atún a mi me gusta ponérselo le da un toque muy rico así lo mezclamos también probamos de sal y he visto que le falta una poquita y ahora pues le vamos a poner otro buen chorrotón de aceite de oliva virgen extra mezclamos bien y ya tenemos esta maravilla de pipirrana que la voy a dejar fresquita para tomármela luego le voy a colocar para finalizar que es opcional algo que en mi tierra también a veces se le pone en algunos sitios y aquí la tenéis amigo veis yo le he puesto de la aceituna aceitunera jiendense al caparrones fresco de este año unos poquitos es opcional tanto ponerlo al caparrones el atún y el vinagre se puede hacer una pipirrana sin esas tres cosas bueno pues esto ahora yo le pongo otro chorretito de aceite de oliva y va para la nevera fresquito para tomármelo que hace una calor aquí en Sevilla lo vamos a crujir así que si os ha gustado like campanita y tened en cuenta que estos son los ingredientes para una persona yo os pondré en la caja de descripción las cantidades y ya pues más o menos multiplicáis hasta la próxima ¡Gracias!